¿Sabías que Panamá pudo haber sido la causa de por qué este candidato no fue presidente de Estados Unidos? John McCain fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por los republicanos en 2008, elección que perdió ante Barack Obama. Pero lo curioso es que McCain nació en 1936 en Cocosolo, hoy día provincia de Colón. Sí, el mismo Colón de Panamá. Para los tiempos en que Estados Unidos controlaba las áreas aledañas al canal de Panamá y no recibiría la ciudadanía estadounidense hasta los 7 meses de vida. Allí se encontra la base naval aérea de Estados Unidos, donde su papá tenía un cargo relevante al ser nombrado almirante de cuatro estrellas. Dentro del sucinto artículo número 2 de la Carta Magna de Estados Unidos, dedicado al Ejecutivo Federal, figuran tres requisitos obligatorios para aspirar al puesto de presidente, haber cumplido 35 años de edad, haber residido un mínimo de 14 años en el país y ser un ciudadano de Estados Unidos por nacimiento. Esta última exigencia de ser un natural born citizen, Casi desde el mismo momento de su redacción en 1787, pudo haber sido inconscientemente una causa para su derrota electoral, puesto que la realidad es que hasta la fecha ninguno de los 46 ocupantes de la Casa Blanca ha nacido fuera de los 50 estados de la Unión. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¡Gracias!